Buenas, buenas señoritas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí estoy formando un video rápido Blablabla, y como pueden ver Me compré el juego, me lo Compré, ya no me va a desconectar el puto Juego, y me regalaron Este paquete, y vale verga la vida Porque me dieron una maleta y me quitaron Mis armas, wey, y mi maleta era la Más grande, y esta no es más grande, y voy a tener Los ítems bugueados, y no voy a tener balas Así es que, este episodio Por decirlo así, va a ser de Correr como putas en celo, wey En medio de la nieve, wey, así como cuando Te, cuando está el Cuando tienes que ir a la tienda, wey, y hace un friazo Y vas en chinga corriendo, wey, porque Hace un friazo, wey, o cuando hace Calor, y te estás quemando con el Pinche sol, y vas corriendo en chinga para no quemarte O cuando está lloviendo, así vamos A correr, wey, vamos a correr como putas Wey, porque no tenemos balas No tenemos balas Wey, nos dieron dos armas, pero no tenemos Fucking putas balas, tenemos Una K49 en Tamilcuyentos Cuarenta, y no tiene balas Y nos dieron un, no sé que verga ¿Qué haces esto? Digamos que es un rifle Bueno, esa torre Es la torre más PVP del mundo Wey, porque ahí siempre te vas a encontrar Argentini, vamos a Activar el radio e intentar comunicarnos Wey, con la gente Sin chua madre me encuentro Alguien que sepa hablar, wey, ¿qué es esto? Un rifleto, wey No, no, gracias Vamos a agacharnos aquí bonito y hagamos el proceso Vamos a comer Necesito una batería eléctrica, wey Y voy a agarrar un helicóptero, wey Ya sé cómo conducir el puto avión Vamos a descargar esto La vamos a juntar acá Y este lo vamos a usar aquí Listo Debo encontrar una M10 M4 Es que le digo M16 a la puta arma Pero me... Vamos a activar el radio Ya está activado Y vamos a intentar comunicarnos con esta pinche gente ¿Cuántos hay? ¡Ocho personas, coño! Aquí, Dogerman El youtuber chingón, su baguero Respondan Pinches gringos, respondan No responden, cabrón Eso o los asusté Bueno Debo encontrar pinches fucking municiones, wey Fucking municiones Vamos a caminar con esta Porque me hace ver más pro Me hace ver bien pro Esta pinche madreada Mmm... Estoy viendo esa casa, wey Pero... Realmente nunca hay nada Así es que... Mejor me la paso por los huevos Mmm... Qué chingados hago Qué chingados hago Eh... No importa Eh, señores Ustedes creo que van a querer una explicación Es el agazo Se salió uno, ¿verdad? No sé para chingar por qué entonces Creo que ustedes van a querer una explicación De mi parte El por qué no subí videos En una semana Y yo en vez de empezarles A tirar en la madre Como siempre lo hago Mejor les voy a responder Porque sé que hay nuevas personas Que miran mis videos Y mejor... Vamos explicando cómo va la cosa Lo que pasa, señores Que mi canal de YouTube Es un canal personal ¿Sí? Es un canal personal Yo digo lo que se me viene a la mente Como yo quiera Lo que yo quiera Subo videos cuando yo quiera Y... Y así es No es por faltarles el respeto No es por nada Pero ustedes no son mis jefes Y si yo tengo hueva Lo que es el 70% de mi vida No, pues... No pueden hacer nada Ustedes no pueden hacer nada Y ni modo, o sea... Esperen... No se puede Son cartuchos demasiado grandes Son cartuchos demasiado Fucking grandes, güey Y no puedo hacer nada Porque no tengo armas Creo que aquí hay un arma, güey Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Qué man! ¡Vamos todos pa' allá! ¡Manos a la obra! ¡En una sola pistola! A ver qué hay aquí Hay una ametralladora Y balas de... No sé Pero no hay cargador, güey Otro radio Más fucking gasolina, güey Sería el de Obama Una banana, güey Claro que sí Mmm... Debo tirar algo, güey Por todo es importante, güey Todo es importante Ven este puto radio Se puede ir a chingar a su madre Vamos a agarrar la gasolina Dame más gasolina, majo ¿Qué pedo? El dog se volvió reggaetonero Bueno Hay que llegar al edificio de enfrente Sin que nos ataquen los osos, güey ¡Corre, corre, puto! ¡Corre! ¡Corre como perra! ¡Corre, corre! Vamos directo al piso de arriba, güey Donde aparecen las cosas ¿Cargador de qué? De saiga, güey La saiga es una escopeta Para el que no sabe Vamos a descargar Y salen las balas de escopeta Y tiramos a esta madre Porque no nos sirve Vamos a dejar las balas de escopeta Tiradas ahí ¡Qué rico! ¿Qué es esto? Mauser, güey Mauser es una pistolita Mauser es una pistolita ¿What the fuck? ¡No, no, 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 no! ¡Cálmate, loco! ¡Cálmate, loco! ¡No, no, no! Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo No, no, tranquilo ¡Cálmate, viejo! ¡No, no, no, no! ¡Coño de la madre, verga! ¡No jodas, marico! ¡Virga! ¡Qué tino tan pendejo! El pinche vato Mis respetos Es un pendejo bien hecho, güey No me mató, güey Me tenía enfrente El pendejo ¡Corre, corre! ¡Corre, dos! ¡Corre! ¡Hijo de su reputísima madre! Me dio tanto puto miedo, güey Ustedes lo vieron Pinche cara de alemán Violador, güey Que tiene, güey Esta puta madre ¿Qué pedo con ese vato, güey? Es que también No, güey Ocupo balas, güey Ocupo pinches balas, güey ¡Pinches balas! Quiero venganza Lo bueno que no se animó a perseguirme No se animó ¡Es que no tengo balas, güey! ¿Cómo puedo pelear si no tengo balas? Me quitaron mis armas, güey O sea O sea, ¡qué puta! Ay, lo bueno que el puto no se me No se me echó encima O sea O sea, ni siquiera me bajó vida O sea, ¿quién chingados le disparó el pendejo? Bueno, no importa, no importa Lo importante es que seguimos vivos Y que el vato falló sus disparos Y que es un pendejo, eh A ver No hay nada Como era de suponerse Nunca hay nada Puedo arriesgarme, güey A irme a la torre de control Pero tengo fucking miedo Ya me enfrenté contra ese vato Y el vato me va a venir a perseguir Estoy seguro ¿Qué puedo hacer, señores? ¿Qué puedo hacer? Tengo que ir a la torre de control, güey No me queda de otra Ahí puedo encontrar balas, güey Hay un chingo de balas y costas tiradas Ojalá me sirva algo O puedo ir al pueblo No sé Debo pensar, debo pensar Concha su madre Qué puto miedo Me asusté, güey Escuché un disparo ¿Saben lo que pensé, güey? Dije Disparé la bala de la Mouser Porque la aplasté, güey Es lo que pensé Que se disparó la bala O sea Yo con una cara de ¿Qué pedo? Pero volteé, güey? Lo tenía a un lado al puto Y... Ay, a la verga Lo bueno es que el güey No me apuntó, güey Y luego tiré el radio, güey Le hubiera dicho Güey, no me dispares Pero nada El puto me va Hay 10 personas online Esto se está poniendo peligroso Bueno, de hecho Se trata de esto, güey Se trata de esto Survival Se trata de sobrevivir A ese tipo de enfrentamientos locos, güey O sea Si yo hubiera tenido balas, güey Me lo hubiera chingado O sea Como si nada me lo hubiera chingado Porque ustedes saben Como juego Y yo siempre doy hechos Siempre doy pinches fucking hechos Y luego vengo bien equipado A un chaleco antibalas Y cuanta madre, o sea O sea, o sea A lo mejor sí me dio, güey Pero me dio en el chaleco Y pues El chaleco te protege Como si estuvieras Hecho de piedra Pinche chaleco a la vez Aquí valen los hechos, güey Puro fucking hecho Ahí estoy viendo la punteta Ah, nomás la punteta Me hecho Mmm Bueno Señores Últimamente Han estado personas Por ahí valiendo verga En el face Veo a alguien allá Mira Es un noob Es un noob No tengo balas Ni para matarlo Así es que no hay pedo Ah, bueno Últimamente Ha habido personas, güey En el En el facebook Que están diciendo Que el survival Tiene zombies Y estoy cansado De repetirles Que esto es un juego PvP de versus De players Que no hay zombies O sea, no sé Por qué quieren inventar Esas madres De que en este juego Hay zombies La misma desarrolladora Ya dijo Que no hay zombies Yo les digo Que no hay zombies Y nadie O sea, nadie En el puto juego Ha visto zombies Porque no hay zombies O sea Pero no si quieren Seguir chingando O sea, de que no, güey Que si hay zombies Y que no, güey Es un juego Para matarte Contra otros players ¿Por qué debería Haber zombies aquí? O sea Tú querrás decir Que es DayZ O algo así O sea, pero Oh, un rabano Los rabanos picantes Son un instrumento Una banana No hay nada, cabrón No hay nada Pura intensidad Ya, mi mono Está cansado, güey Tanto correr Tiene azad Y tiene hambrieta, majo Otra cosa, señores Es que voy a empezar A grabar Minecraft No estoy seguro Si lo voy a subir a mi canal Si lo voy a subir a otro Pero voy a empezar A grabar Minecraft Y espero que Les valga verga Como a mí me vale verga Carreco Oh, carreco En fin Espero que les valga verga Y que ya Es todo lo que quiero decir No sé si la voy a subir al canal Como les digo O una lampareta No, pídalo Las lámparas son para Ponérselas a las escopetas La neta me da flojera Oh, ya no es una subedeta Eh, hay que buscar un helicóptero Ahorita, güey Pero Bubble pellets Son palas para la pastoleta Pero no hay ni pistolita Cabrón, como chingados Una zanahoria No hay nada Vamos a subirnos para arriba ¡Súbete para arriba, chacato! A ver qué aquí Un encendedor Otro rábano Mmm ¡Una pistolita, güey! ¡Una pistolita, güey! Hay un puto aquí adentro, güey Me caga Me voy a robar esta pistolita, güey Oh, una guama Genial Vamos a poner una pedota Ahí les va el dato Por si no sabían cómo escapar, güey De este edificio Cuando te encierran Bueno Vamos a buscar, señores En las tiendas, güey Hay que buscar en la tienda, güey Algunas balitas Bueno, no unas balitas Un cargador, güey Necesito un cargador Y ponérselo a la pistolita Esa corno de chivo ¡Elo, verga! Este rifle, pues Me hace ver Me hace ver Rudo y sensual Por eso me quedé con él Pero no O sea, realmente No lo No No estoy seguro, señores Pero Puro fucking miedo Con este juego Segundo enfrentamiento, güey Segundo enfrentamiento Y todavía no se me eche encima A la gente O sea Hasta esto tengo suerte Que sean todos pinches noobs Y que ninguno me sepa atacar, güey Pero es bueno Es bueno Mmm No No hay nada, cabrón Fue una visión fallida La pregunta es Si aquí el cabrón Habrá quedado ahí Yo creo que así Debo evitar los enfrentamientos Debo enfrentar Ya van dos enfrentamientos Que me encuentro, gente ¡Ah! ¡Qué reco! Les va a cargar la verga Pendejos ¿Quién anda ahí, putos? ¡Eres tú, Satanás! ¡Eres tú! ¿Dónde está el hijo de la verga? Está arriba, está arriba El puto está arriba Te cargó la verga, pendejo ¡Sal de ahí! ¿Es en serio que se desconectó, güey? ¡El puto se desconectó, cabrón! ¡Qué fucking culones, güey! Vamos a entrar Vamos a entrar al supermercadito Este que está aquí a un lado ¡Pero es en serio, güey! ¡Se desconectó el puto, güey! Tercer enfrentamiento, güey Esta escopeta no es bastante buena Porque es de corto alcance Pero es mejor que una tortuga Bebe pellets Para pistoleta Pero me... No tengo pistoleta Ya la tiré Vamos a tirar las bebe pellets Que chingan a su madre Y me voy a tomarnos una limonada Una rica y sensual limonada Objetivos para ahora Es encontrar un helicóptero Pero para eso ocupo la gasolina Y un gorreto ¿Qué es esto? Otra manzaneta Para eso voy a ocupar gasolina Aquí una pistoleta, güey ¡Pero no tengo cargadores! ¡Coño! ¿Qué hago, señores? ¿Qué hago? ¡Puta madre! Sí, ponle balas a la... Tengo hambre, güey Tengo hambre Vamos a echarle al Obama Listo Ni modo, cabrón No nos queda otra cosa más que pelear Así como estamos Vamos a buscar, señores Una batería Para ir a enseñarles Cómo se usa el helicóptero Y vamos a... ¿Qué? A buscar una M4 Porque la necesito, güey Tengo bastantes balas, güey ¿Qué es esto? No hay nada ¿Qué es? Una batería Estos edificios están llenos, güey De cosas Pero me desespero a buscarlos, güey Porque son muy lentas Las búsquedas ahí Hace una mordeleta a esta madre Carraco, tomate, tomajo Una... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Una pala Una bananeta Si te agarran el pepino Que te hagan algo cochino Tengo algo de temperatura, güey Vamos a... Vamos a ir a la parte trasera A hacer cositas para entrar en calor No hay nada, no hay nada Ropa de porgrisera, güey Claro que sí Ahí voy corriendo a agarrarla, güey ¿Qué hay ahí? Vi algo ahí adentro, güey Déjame ver qué era Puta madre No puedo subir, güey ¿Es en serio? Una puta lampareta Vámonos, cabrón Vámonos Tercer enfrentamiento, señores Y ni una baja, güey No hemos matado ni uno No me he muerto, güey Lo cual es bastante bueno Es bastante bueno, güey Bastante bueno Porque lo que significa es que todos son bien pinche noobs Y el vato se me escapó, güey Yo lo iba a matar, ya vieron Ya le tenía apuntando la pinche cabeza, güey Pero el puto le sacó Y por el verbo de sacarle Ustedes decidirán, señores ¿Quién es más culo en el que se sale? Es la misma arma, según yo Según yo, es la misma arma Dispara una baleta What the fuck Es una cuerno de chivo esta, güey Es una cuerno de chivo Vamos a crear un poquito de fuego Para mantener calor Mientras Le ponemos esta híbrida Listo Pongámonos aquí en el fuegueto Oh, qué rico fuegueto, majo Mmm, cazaparoso fueguito Nos bajamos la temperatura Corporation Sacamos la escopetini Y ya está Seguimos corriendo Mmm Hay que encontrar la escopeta De largo alcance, güey ¡Una soda! Se acabó el fin del mundo, señores Una sodita Mmm ¿Qué más hay aquí? No hay nada Pero quién sabe Quizás encontremos algo útil Algo que valga la pena Una batería de carro, cabrón Ocupo ¿Dónde está? A ver Una manzaneta Ropa de porcrio cero Y nada más, güey No hay nada más Vamos a subir para arriba, señores A la gasolinera Y pues a ver ¿Qué chingados encontramos, güey? Me caga, güey Que compres un paquete de armas O algo así Y te quiten las que ya tienes O sea, si tú nada más quieres la ropa O algo O sea, tienes que verte muerto Y es un bug, o sea La mamada Yo quería Yo nada más compré el juego, güey No me imaginé que me iban a regalar Estas pinches armas Más pendejas Y pues bueno Me perdí mis armas, güey Y no me queda de otra Aunque me dan ganas De ir a romperle su madre Al güey que me Que me atacó Pero no O sea, el primer güey Que me salió Ese pinche ruso turco Pero no Porque sabemos que La venganza nunca buena Mata al arma y la envenena A menos que seas yo, cabrón Si eres yo La venganza es dulce Y sabrosa Y suculenta Vamos a caminar, güey Porque mi mono está cansadito Ocupamos un pinche auto, güey Vamos a ocupar un pinche auto Para Para movernos rápido Y buscar otra batería A ver Que chingados Queremos Queremos, cabrón El objetivo es enseñarles A usar el helicóptero, güey Pero no puedo hacerlo Si no tengo la puta Fucking batería Fucking batería Eh, señores ¿Ustedes conocen el juego League of Legends? Oh, una soda Que rico Eh League of Legends No sé si lo conocen Eh, voy a Empezar a colaborar En una En un canal de Youtube Que no es este Y voy a empezar A subir videos ¿Qué es esto? Cargador Para cuerno de chivo, güey Oh, que rico ¿Cuántas balas tiene? Eh, espérame Espérame Voy a tirar el cargador este Le voy a sacar las balas Y las voy a meter aquí No, acá Vamos a tirar este Quiero verificar las balas, güey ¿Cuáles son las balas de cuerno de chivo? Son estas, güey Ok Son balas verdes Vamos a cambiar de arma Puta madre No es esta, güey Es en serio, güey Es en serio Coño Coño, güey No es esta, güey Esta no es una Cuerno de chivo Entonces, ¿qué pinche arma Es esta, güey? Según yo Era una cuerno de chivo Con mirita, güey Según yo Puta madre Bueno, la cuerno de chivo Era la que tiré, güey Y podría ir por ella Podría Pero me da hueva Porque estamos muy lejos Así que sigamos nuestro caminito Un destornillador Un ropa de vagabundo Una manzaneta Podría Ah, no es una papa Es una papa Bueno, mínimo Mínimo ya sabemos, señores Mínimo ya sabemos Creí que eso era un vato, güey Ya le iba a agarrar balazos Al puto Pero no, güey Fue mi puta imaginación Vamos a subir la torre Vamos a subir la torrecita A ver qué Muchos ya la han de haber escalado Esta torrecita Al final hay como un refugio Para Para que valgas, verga Un rato ¿Qué puedo tirar, güey? Realmente no ocupo Tantas putas balas Así que a la verga Las balas esas, güey ¿Ahí qué vamos a subir? O sea, realmente ya tengo Bastantes balas de escopeta O sea, como para Para 20 años O sea, no mames Si de todo Me van a matar Y se me va a caer todo Así que me Es que mejor Vamos a dejar un cargador Completo, güey O sea, sí En buen plan Vamos a subir Para arriba Sigo diciendo Que como tienen condición física Estos güeyes, güey Estos, estos pinches ¿Qué son? No sé que son Alemanes Creo que son, güey ¡Oh, sí! Encontramos la escopeta, güey Encontramos la escopeta Así que con la G Tiramos la arma, señores Para los que preguntan Chingue a su madre Y vamos a agarrarla Ahora sí se los cargó La verga, pendejos Esto es un acuerno de chivo, güey Yo sé que es un acuerno de chivo Se ve que es un acuerno de chivo Pero dice que no es, güey Es que a chingar a su madre Y a chingar a su madre Las balas de M4 No, vamos a dejarlas Chingue a su madre Esto Vamos a tirar Vamos a tirar el cargador Nada más para acomodarlo, güey Esto Para que quede aquí Listo Vamos a ir por la Espérame Vamos a ir por las balas, güey Porque ahora dependo nada más De las balas ¿Qué es esto, güey? ¿Un morraleto o qué? Ah, es un vaquero No, mejo Este se ve mejor ¿Qué coño de la madre? No jodas, mareco, verga Ah, bueno Vamos a subir para arriba otra vez Ya tenemos Dos armas funcionales, señores Tenemos esta para atacar de lejos Y tenemos la otra pistolini Scopettini Para matar dedos Eh, para bajarles Con el control, eh Vamos a bajar para abajo Con el control Porque si te dejas caer Te matas, güey O sea Yo no sabía eso, güey Cómo bajar las putas escaleras Hasta que leí Que decía control Ahí dice control En esas instrucciones mamonas Pero bueno Así es la verdad Ya, pues Ahí están las balas De escopetine, güey Vamos a agarrarlas Porque las necesitamos, coño Las necesitamos Entonces Cuatro personas en línea Vamos a volver a buscar gente Y vamos a hacer la mierda Para que vean Que el dog no nada más Se la lleva corriendo, güey Porque puta madre No tenía armas, güey No tenía armas Es en serio ¿Qué querían que hiciera? Que los saludara O sea, meh Y ahora sí ya tengo armas, güey A ver si vamos a pelear Con este hilo, gracia Y vamos a volar unos headshots, güey Unos headshots recos Vamos a hacerles unos headshots Acá Aéreos 360 Un trickshot acá Bien, verga Illuminati ¿Qué hay aquí? Se me hace que alguien Ya había pasado por aquí, güey ¿Qué es esto? Un bataceto, mejo Más pinches balas de escopeta, güey ¿Cuántas son? Qué rico, güey Lo bueno que tenemos Bastantes balas de escopeta Como para iniciar Otra guerra mundial, cabrón ¿Qué es esto? Otro encendedor Lo cual me recuerda Que hay que llenar El encendedor, güey Porque lo usé Y si se te destruye El encendedor Para encontrar otro Al rato va a ser un pedo Agarrar esto Vamos a comer zapeta Carraca zapeta Chiqueto Vamos a correr Viene rico, bonito Brinca 360 Bien verga Bueno, vamos a ir al Vamos a ir al hospital, güey ¿Falta ir al hospital? Eh, no Realmente no Pero quiero ir a ese Lugar de ahí Porque tiene cosas, güey Y por referirme a cosas Me refiero a que De ahí siempre hay municiones Y sin chua madre Encuentro una escopeta Lo que estoy buscando ahorita, güey Es una Es mi mochila Para poder usar esto, güey ¿Por qué no lo puedo usar? Es que tenemos que encontrar Una mochila grande Y creo que podría haber una ahí Y de paso, pues Llevemos por unas dorgas Porque dorgas son recas Dorgas separeces Correo como Vamos a ver qué hay Vamos a correr Turururún Tengo pinche condición física Que tienen estos alemanes, güey Porque pueden correr en la nieve Güey, está bien cansado Es como comer Es como comer, eh Como correr en la arena, güey O sea Y mucho más difícil, güey O sea, porque en la nieve Te hundes, cabrón O sea No sé si ustedes han Han tenido su nevada O algunos no, güey Pero en México Es muy difícil que caiga nieve O sea, no mames Pero en Tijuana O en California Que viven unos familiares míos Sí cae nieve, güey O sea, de vez en cuando Y yo a la mierda, güey Neta, güey Parece Parece pista de net for speed Güey, esa madre Yo con la cara No jodas, coño ¿Cómo no chocan? Otro encendedor Otra escopetini No hay nada Aquí hay cosas Muy bien Vamos a buscar Balas de pistolini Una lamparita Una de estas madres Y otra de estas Vamos a llevarnos el agua Y tenemos bastante Temperatura corporal Estamos en peligro De danger Y si no encuentro Nada más Pues voy a tener que Tomarla Tomarla La bebida alcohólica Para bajarle La temperatura Bueno, no No bajar la temperatura Sino subirla Pero ya saben Cómo soy yo Paletas ¿De qué son estas, güey? Ah, son Bebe palets Macarop Para las pistoletas ¿Qué hay para acá? No hay ninguna madera, güey No quiero Gastar El vino, güey Voy a echarle unas Mordidas a esta madre Carraco Una Manzaneta podreda, mejo ¿Por qué no hay nada? Puta madre ¿Alguien habrá pasado por aquí? ¿Qué es esto? Como una UCI O algo así Bueno, no quiero tener La temperatura Corporal Tan alta Tan baja Como quien dice Así es que Creo que le vamos a echar Unos llegues Al whisky En lo que buscamos Una madera Vamos al hospital A buscar las esferas Del dragón Pinches pájaros Ojalá pudieras matar A los pájaros, güey ¿Se podrá, güey? Debería intentarlo, güey Porque nunca sabes, güey Qué puedes hacer en este juego, güey ¡Oh, una coca! ¡Qué raco! ¿Quién tiró una coca, güey? Me las pagará, güey Debe morir el tipo Que tiró la coca Vamos a buscar cosetas Recas cosetas No hay nada Vamos a echarle la suda ¡Qué raco! Va a ser un pedo ¿Qué hay aquí? Otra soda, güey ¡Esta madre! Está en el paraíso, güey Ya me dolió el riñón De tanto tomar puta soda Véngase ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada Otra lampareta Uno se pregunta ¿Cómo se usa la lampareta? Bueno, la lampareta Se las pones a las escopetas Pendejas Por ejemplo Aquí está Y le das clic a lo loco Y ya tienes Pinche lamparita Ahí la tiene agregada Como pueden ver La escopeta Y aquí se la quitas Como pueden ver Ahí desaparece O sea, desaparece La lámpara incluso del arma Miren, ahí se ve Y pues a chingar a su madre Porque esta madre revela tu ubicación Y no sirve Muchos me preguntan ¿Para qué sirve, güey? Es que la versión del STAM Se hace de noche Y pues te hace falta O sea ¿Qué es esto? Vitaminas, güey Carreca de vitaminas Señores No hagan esto en casa He drogado a mi mono Espero que sepan Señores Que las drogas son malas Te matan Y que sí Se siente bien rico Y lo que tú quieras Pero te matan A la verga Así es que no te drogues Porque los que se drogan Son pinches perdedores Que buscan Alternativas Pendejas Para sentirse bien En vez de afrentar Sus problemas Y su realidad Es que a la verga Pendejos Afrenten sus problemas Como los hombres O mujeres que son No sean perdedores Nada de que me hace bullying Nada de que me maltraten En mi casa Por eso llegué a las drogas No, a la verga Así que señores Su puta madre Las drogas No fumen No tomen Ay, carreco Ya le hicimos señores Ya tenemos Ya tenemos esto Una banana Pero ya tengo el inventario lleno Las vendas son el mejor aliado Güey Para curar las Las heridas Güey Porque las vendas Te curan bastante Güey Y las jeringas Que me tomé ahorita Solamente me hacen Volverme un super soldado O sea La jeringa nueva O sea No la puedo usar Porque no tengo Un anabólico maníaco Estamos buscando Cosetas Güey Otra madera Muy bien Esto está progresando Tengo tres cosas Para curarme Tengo 81 73 Estas están como usadas No estoy seguro Ahorita no Ojo ven Mi mono está ahorita todo Uy Dios mío Que pedo Que me hiciste dog Porque me inyectaste Estas cosas Bueno señores Lo que pasa Como les digo Pueden comer Y seguir comiendo No importa que no tengan hambre Y retrasar a los efectos O sea De hambre Y todo eso Vamos a hacer esto señores Para que vean como se usa Vamos a tirar Esto por mientras Y vean como se usa Vamos a tomar esto Que igual te lo puedes tomar Directamente Pero no es recomendable Porque no te da el efecto De lo que te debería de dar La penicilina Lo que te hace Es que no te Que los niveles De temperatura corporal No te aumenten No te afecten tanto O sea Por ejemplo Si te la puedes pasar Más tiempo En el aire Allá afuera Y no te vas a No te va a dar hambre Ni salud Ni salud Y vamos a darle Dos clics a la jeringa Vacía Y le vamos a dar Click aquí Y podemos ver Que le sacamos Si Y esto pues Igual no lo podemos Tomar así Pero no nos va a dar Los efectos Como les digo Que tenemos acá señores Tenemos bastantes vendas Como para caernos Para caernos muertos Vamos a iniciar Un pequeño incendio Ahorita wey Para calentarnos Mientras vemos Que tiramos Que no tiramos Más pinches Fucking balas De escopeta wey Y una pistolita Pero sabemos Que la pistolita Nomás no Vamos a No tengo espacio Wey O sea El espacio Que tenía No lo tengo Porque me dieron Esta puta mochila Fea cabrón Ahora va a ser Un pedo Encontrar Debería tirar Estas wey Pero si estoy seguro Que voy a encontrar La otra arma Y no voy a tener Balas Pero bueno A chingar a su madre No es No es necesario Tener estas balas Si no las voy a usar ¿Cuántas balas son? Son 12 balas Wey Ok Lo siento Lo siento señoras No puedo Continuarlas Llevando Es un ¿Cómo se dice? Es un Es una carga Innecesaria Como quien dice Ahora vamos a Utilizar nuestro Mágico encendedor Y vamos a prender Fuego Estúpida temperatura Corporal Hasta eso Nos fuimos de paso Tenemos bastante Salud Por si nos tenemos Que pelear Contra alguien Tenemos bastantes Fucking balas Wey Tenemos bastantes Fucking balas Las estoy Acomodando Las cosas Eh Vamos a Tirar esto Esto Y esto Y esto Y esto Y lo vamos a Acomodar En el orden Que yo quiero Que aparezcan Las cosas Mira que bonito Se ve organizado Todo Tómense el tiempo De organizar Su inventario Señores Pero no lo hagan Cuando no estén Seguros O sea Yo porque estoy Acampando Aquí bien a gusto Pero Ustedes no sean Putas Y tengan cuidado Vamos a Revisar Petaminas Y Drogas Wey Las vitaminas Te las tomas Igual No sirven De nada Son para llenarte Salud Pero Si Tiene un Efecto Pasivo Que es Si te toma Las vitaminas Te afecta Menos los golpes Porque tienes Más salud Que es como Un refuerzo De extra salud O sea No se Si me entiendan No se Como explicarlo Pero es un refuerzo De extra salud Por decir así Que no te hace Resistir más A los balazos O a los golpes Lo que te hace Es que te hace Resistir más A las temperaturas De afuera O sea Te estás preparando Másicamente Y te hace Consumir menos Alimento Y menos cosas Porque Hace que aproveches Más los nutrientes Fucking gasolina Que rico ¿Cuánto es? 47 de gasolina Vamos a gastar De esta Para poderla Meter en esta Nunca me ha gustado Los lugares abiertos Tan grandotes Como este Porque sé que me van A dar un llegue Otra escopeta De dos tiros No Esta escopeta Es la rieta Señores Pero si Una escopeta Te hace que Tengas que dar Headshots De a huevo Porque es muy difícil Matar a alguien Con una escopeta Y tener que estar recargando Si no lo mataste Con esta pistola Y esta No los va a matar Porque son dos tiros También O sea Hay que saber Señores Vamos a ver Que encontramos Aquí hay algo Verás Déjame ver si hay algo Aquí Y no hay nada Alguien pasó Por aquí Entonces Tendré que asesinarlo Y cortarle las pelotas Por haberme robado Abajo Cuesta abajo Y una gasolinera Que esperemos No hayan vaciado Y pues a ver Que chingados Encontramos Pero es en serio Señores Con lo respecto De las drogas O sea Yo opino Que es una mamada Y que son Y que son pendejadas Y claro Que al gusto De cada uno Si se quiere drogar Pero o sea La verdadera razón Por la que se drogan Es esa No es eso De que Oh no Que No que Que la adicción Lo agarró Porque la probó Una vez Y luego No la quiso dejar No wey Eso no se trata Se trata De que las drogas Despiertan ese lado Emo de ti Y te hacen volverte Una persona divertida Y mamás Así Y te sacan Tu lado Que no quería sacar Y todo eso Por eso Tanta pinche gente Se muere Se mata balazos Se agarra putazo En los bares Porque es la misma Con la cheve señores Las adicciones Son malas Y no estamos Hablando de adicciones A los videojuegos No estamos Hablando de las adicciones En cuanto a las bebidas Alcohólicas En los cigarros Y en la pinche mota Y en las drogas En general O sea Quiero que entiendan Señores Que Que Yo odio A las personas Que toman Yo odio A las personas Que fuman Las odio wey Y ustedes dirán Eh porque Porque mi familia Es una persona Llena de De gente fiestera Eh Donde hay una tía Un tío Un abuelo Una abuela Lo que tu quieras Eh Y toman Y cuando toman Parecen pendejos Hacen cosas De las cuales Dan vergüenza ajena Se ponen demasiado Estúpidos Se ven bien pendejos Fumando wey Enfrente de sus niños O sea Que pendejada es esa O sea No wey O sea No En serio No O sea Yo quiero que entiendan Señores Que Que A la verga La migra ninja Y si no me entienden Pues ni modo Eh Bueno La migra ninja A la verga Todos Lo que pasa Lo que pasa señores Es que Yo estoy traumatizado De niño Cabrón Yo pasé por bastantes cosas Y Me afectaron Todo ese tipo de cosas Me afectaron Ver a mi familia tomar Ver a mis A mis tíos fumar Y así Y ahorita he tenido Abuelos drogadictos No abuelos Pero ustedes saben O sea Solamente para no poner dedo Así pues O sea He tenido gente Que se drogó Gente que fumó Y yo vi como se ponían Y Y no te quedan ganas señores No te quedan putas ganas De estar como ellos We Porque no we O sea Se trata de ser una persona sana We Para no terminar como los pendejos Que son esas personas O sea Y yo entendí Que no quería tomar Que no quería fumar Y Desarrollé eso Llamado repulsión A tomar O O fumar O cosas así O sea Porque a la verga La migra Y no we O sea Es que en serio señores Es en serio Personas que fuman Personas que toman Son adictas Porque quieren Es algo psicológico Es algo que ya está comprobado Que no pueden dejar el vicio Porque su puta vida Es una mierda Y lo que tú quieras Pero creen que fumando Lo van a solucionar Cuando no Solamente están gastando dinero Y no debería ser así Entonces van a poner El ejemplo del Wey Si no hubieras Fumado tanto Tuvieras un Ferrari Ahorita No señores Eso no aplica Aplica de que De que esta gente Dice que no tiene dinero Que Que está endeudada Y lo que tú quieras Y se la pasa Tomando Y se la pasa Fumando Y drogándose Y robando Para conseguir más vicio Y tú con una cara De que pedo Con esta pinche gente No que no tenían dinero En la casa De enfrente Tengo una pinche familia Que Que se cree millonaria Hace fiestas Cada pinche día No dejan dormir No dejan nada Son bien putas Si Encontramos la mochila Wey A la mierda Ya puedo utilizar esto Lo logré Wey Lo logré Wey Encontré la mochila Mamón Que bueno Y así es señores Así es la vida De esta pinche gente Que Que dice Que no tiene dinero Que tú quieras Pero siempre están fumando Siempre están tomando Y caga Caga Tener que aguantar Esas pendejadas De mentiras Que ellos mismos Ellos mismos Se echan A sí mismos Wey Que cabrón Wey Ya tengo full Vámonos Vamos 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 a ir a matar Vamos Vamos a ir a matar Mira esa zorra Le meto bien La Olvidenlo Vamos a ir a este pueblito Que está aquí en medio Ojalá encuentre algo No No es el pueblito Está Ay puta madre Me asusté Coño Me han pagado Puta madre Me asusté Wey Me asusté En serio Mucha gente me dice Que por qué hay dinero Wey En el juego Si no hay una tienda Y no dice qué El dinero señores Te lo dan Cada cierto tiempo Por estar conectado Y por matar jugadores Básicamente En el juego Hay una tienda Oculta Básicamente Que yo todavía no encuentro Y me he explorado Un chingo de veces El mapa Pero sé que La tienda está En algún lado O sea Tú vas a ir Y vas a encontrar Una tienda Con armas pegadas En la pared Así como en el Black Ops O sea Pero no dibujadas O sea Van a estar en estanterías Acá Y tú vas a ir A poder comprar armas Por lo que sé Si es real Esa tienda Porque hay gente Que si ha comprado Esas armas Sin siquiera Tener que comprarlas En la tienda Con dinero real O sea Si existe esa tienda Solo que hay que buscarla bien Y cuando yo la encuentre No se los voy a decir a ustedes Porque quiero que exploren el mapa Así como yo Me he explorado el mapa O sea Quiero que entiendan Por ejemplo Yo no he encontrado Un búnker secreto Que está bajo tierra Yo estoy buscando ese búnker Puta madre celular Y el pedo es que Ese celular Ni siquiera es mío Cabrón Es de mi hermano El Dre Y ahí anda El pinche teléfono Sonando nomás Puto Bueno Vamos a agarrar Esta zanahora Y se la vamos a meter Al cabrón Que pase Por el culo Como pueden ver Señores No me aumenta La No me aumenta La temperatura corporal No me aumenta La hambre Nada de eso Porque me mantengo Comido Y porque estoy Bien pinche Drogado Con las medicinas Que me acabo De echar Como les dije Tienen un efecto Pasivo Que es Mantenerte sano Y si te mantienen Sano O sea Si te mantienen sano Es mucho mejor O sea Tú tómate las pastillitas De vitaminas Tómate ese tipo De cosas Medicina Inyectatela O sea Realmente no te la inyectes Cuando te están matando O sea Tienes que inyectártelas En el momento Que tú creas Que es conveniente Que vas a viajar mucho O algo así En mi caso Yo cuando estoy grabando Me echo una pinga De esas O sea Yo estoy listo Para grabar Y no morirme En el intento Así es que Yo lo suaj Yo me como Y me hidrato Todo lo que encuentre Acabas que no hay comida Venenosa Una banana Agárrame la banana O se la dejo A tu hermana Que hay aquí Otro fucking Encendedor Tengo una idea Es un desperdicio Pero yo lo Vamos a tirar El puto Encendedor Listo Otra banana Wey Una vez tuve Un tiroteo Aquí wey Con tres personas Wey Yo salí victorioso Y me sentí De la verga Yo maté a dos Esas madres Siempre parecen Tubos de gasolina Wey Y yo con una cara De coño Vamos a subirnos Para arriba Súbete Para arriba Puta madre Me caga Bugearme Es que no tienes Que pegarlo Tan cerca Al mono O se bugea Aquí ropa De vagabundo Y no hay nada Yo aquí me quedé Arriba Wey Estaba balaseándome Con la gente Esa Hay dos personas En línea Lo que significa Que nomás Hay una persona En línea Conmigo Vamos a ir A full pvp Ahorita plebes Vámonos A full pvp Vamos a meternos Un server Con varias personas Y vamos a destiparlas A ver hasta Cuántos me puedo cargar O cuántas veces Voy a morir Creo que Ustedes Cuando comience eso Ustedes dirán En los comentarios Cuánto Creen O sea Ustedes En lo personal Mira una revolver Hace mucho que no miraba una En un killet Va a haber una Con un lacercito O una lamparita No estoy seguro Un pescadeto Que rico pescadeto Mejor Se me bugueó El puto pescado Es lo malo Cuando agarras Un hitame Encima del otro Y tú No tienes capacidad Un rábano picante Chale picateto Otro revólver Puta madre Cómo hay revólvers Aquí La casa La revólver Que hay aquí Que hay aquí Una gueta Muy bien Quiero encontrar Un M4 Güey Pero no Oh sí Que rico Ya se Ya se Ya se Ya empezó El desvergue Güey Eh no No lo vamos a tirar Me voy a quedar Con este 1% Sigo buscando La batería Todavía la sigo buscando Pero va a ser difícil Encontrar En fin Volviendo al tema Del total PVP Eh Quiero que entiendan Señores Que Eh no tengo espacio Quiero que entiendan Cómo va a pasar la cosa Ustedes van a pensar Cuántos voy a matar Y ustedes lo van a dejar En la caja de comentarios Si Quiero que entiendan eso Ustedes lo van a dejar En la caja de comentarios En cuanto comience El video Si O sea Ustedes van a entrar Y antes de que empiece O sea Van a pausar el video Y van a poner El dog va a matar uno Y lo van a matar O el dog no va a matar a nadie O así Entonces cuando se termine el video Cuando se termine el video Van a responderse A sí mismos A ti mismo Te vas a responder Si te equivocaste O si no Te equivocaste O sea Para ver si me tenías fe O para ver si de plano Sabías que iba a failear De la forma más pendeja posible Pero así es como va a funcionar Señores También quiero decirles Que No sé si se acuerdan Del concurso De Plotagón ese De monso Y cosas así Sí Como sea Estoy esperando Que me den mi cuerno De chivo dorada Que no me ha llegado Y como sabemos No me llega la pamada Pero no sé qué Dejen señores Macfinger dice Que hay cosas Y que nos va a regalar Forna chiva Y mamás Pero no es cierto Al final uno Aquí afectado Esperando Casual aquí Esperando A que Macfinger Me dé mi Me dé mi arma Ya vamos juntando Bastantes putas balas ¿Sabes qué estaría bueno? Conseguir la saiga Es como un striker Tiene un barrelete Dispara lo loco A la pinche arma Dispara Pum 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 Y tu verga Esta pinche arma Está bien cabrona Dispara balas de escopetas Como si fuera nuevecita La culera O sea Dispara y no deja de disparar La pinche arma Está pum 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 Y tu Chingados Qué cabrona La arma Realmente yo no la tuve Yo no la conseguí Esa arma Pero sí encontré Los cargadores de saiga Y en otro En otro juego Que había hecho Encontré la saiga O sea Pero nunca le he podido disparar Por el que me hizo falta Un cargador O sea Pero he visto a la gente Cómo la usa Yo con una cara De perca Pinche escopeta Yo la quiero Mi sueño Es encontrar la saiga Que es la escopeta Máxima Esta es una mierda La comparación De la saiga Dispara lo loco ¡Oh sí, güey! ¡Carraco! Ya se va a hacer La pinche pari, güey Y no he encontrado La pinche batería, güey Estaba buscando la batería Y no encuentro la batería M4 Genial A chingar a su madre Y tomamos esta Ya tenemos un arma, señores Ya tenemos un arma Muy rica Muy suculenta Y muy sabrosa Vamos a Calentarnos Y nos vamos a tomar Estas balas Dos balas De Para finalizar El episodio, señores Vamos a ir Por las balas Que dejamos de esta Ahí vamos de regreso Como pendejos otra vez Pero bueno, ni modo Vamos al hospital Por las balas Que dejé De todos modos Ahorita nomás Hay un ¡Oh, soy yo solo, güey! Puedo valer Un rato yo solo ¡Uh, uh, uh! Pero bueno Vamos a A correr a lo loco Y no tengo una batería Estoy buscando La fucking batería De carro, güey No sale Me caga, güey O sea Primero no encontraba gasolina Y encontré un chingo de baterías Ahora encuentro un chingo de gasolina Pero no encuentro baterías O sea, what the fuck Lógica, cabrón Lógica Estas puertas no se abren Vamos a mandar saludos Un saludo muy especial Muy chingón Para Para Fran Depas Y créanme, señores Que estoy en contra De los insultos Pendejos Que le dicen O sea, de eso De que el pinche Fran come palomas Y que la verga Y me caga, güey Me caga Me caga Que haya personas así Que Que sí Que sí Sé que es cura Y todo eso Pero o sea Me caga ver a las personas Como le insultan, güey Porque veo que son bien Pinche nacos Ustedes a la verga Y que me cagan Por la pendejos Güey, no puedo agarrarla No puedo agarrarla Pinche No puedo agarrar El cargador, güey No me sale Que lo puedo agarrar No puedo agarrar El fucking cargador, güey I believe I can fly Vamos a echarnos Un brinquito Creo que está bugeado La verga Y creo que me voy a bugear Yo, güey Está bugeado El puto No lo puedo agarrar Ni modo Yo quería las balas, güey Yo quería las balas En fin Señores Bájenle de huevos, güey Que Que en serio, güey Me caga Que día No Que pinche vato Come palomas Y calabar, güey Cuando ustedes son Unos pinches Pendejos Y caga, güey Caga Que ustedes muestren Su pendejez Repitiendo un meme Acá De que Ah, porque es un meme O sea, los vatos No comen palomas O sea, no mames Los chinos comen perros O sea, pero Pero porque los chinos Comen perros Gatos Y porque es un país Sobre Sobre ¿Cómo se dice? Sobrepoblado Pero así es la cosa, señores O sea Verga, güey Decirle Pinche vato Come palomas Porque eres de Perú O de Francia O de Nueva Zelanda O sepa la verga O sea Señores, no mamen Así es como Cuando dicen Creo que es también Esa cosa de que De que a los argentinos Les hacen memes De narizones Así, o sea Cuando los argentinos No tienen una pinche narizota O sea Nada que ver O sea Porque tres personas Que son importantes Tienen una narizota, güey Significa que todos Tienen una narizota O sea, no Y porque Messi Tiene una narizota O sea Ay, tu pinche papá Tiene una nariz más grande Cabrón, o sea ¿Y por qué no te vas Y te ríes de él? Porque te va a agarrar Putazos, ¿verdad? Hijo de tu puta madre A ver Ve, ríete de tu papá Y dile pinche narizona A ver qué te hace Claro que no, güey Porque así pasa O sea La pinche gente Se cree la más chingona Del mundo Y Ella anda como pendejo Insultando a otros, güey ¿Por qué? ¿Por qué? Porque simplemente No te pueden hacer nada Porque están a mil millones De kilómetros Apenas así te insultas a alguien Pinche puto O sea ¿Sabes? Porque no te va a encontrar Pero hay gente Que sí se castra, güey No pasa ese De los videojuegos Del Hitman ese Que ¿Sabes qué? Un vato Un vato asesino, güey Verga ¿Dónde está mi? No Perdí mis putas balas Perdí mis putas balas, güey No puedo creer que se haya Reloteado todo, güey En lo que me fui Y ella perdió mis balas, güey ¡Mis balas! ¡Oh, sí! Se va a hacer la peda Vamos a tirar ¿Qué puedo tirar, güey? Es que esta Bueno No ocupo esto, güey Porque tengo bastante vino Así que vamos a Vamos a inyectarnos Una pinga bien sabrosa ¡Qué reca la pinga, mejo! Anabolizante Y me lo voy a tragar ¡Ay, qué reco! A chingar a su madre Se actualizó, güey Perdí mis balas, güey Yo tenía bastantes balas aquí, güey ¿Por qué las tiré, güey? ¡Qué pendejo estoy, güey! ¿O no las tiré ahí? Sí las he de haber tirado Tenemos bastantes vendas, señores ¿Qué opina? ¡Oh, vitaminas! Me las voy a llevar Para un full PVP Me van a servir Tenemos comida Nos falta el agua, güey Pinche sabritas de pala chinga Ya tenemos a la naval de Santa Majo Pero con una escopeta No creo que la debemos a rifar Así que hay que buscar balas De puta escopeta Bueno, balas de M10 y 90.000 M4 Ustedes entienden Muy bien, señores Creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Voy a empezar el full PVP Y ya saben cómo va a funcionar Dejen en los comentarios Cuántos creen que voy a matar O si no voy a matar a ni uno Y pues nada O sea, eso es todo Hay que ver Hay que buscar esa tienda secreta Hay que buscar ese bunker secreto Y nos vemos Cuando me den ganas de subir videos Y nos vemos